Sí, sí, de gestión inhumana que me cae como mal, listo. Entonces, por ejemplo, esa gente de gestión inhumana dice que es muy importante el equipo, y yo le digo sí, pero la unidad básica de gestión es la persona individualmente considerada, porque si no, si ustedes no trabajamos desde lo individual, entonces esas personas se esconden y se camuflan en los equipos para que los carguen, listo. Entonces, no, no puede ser así. Es el cambio, arranca desde lo individual, y ese cambio desde lo individual te va a llevar a que seas capaz de hacer un cambio colectivo. Va a promover que todos actuemos y veamos las cosas de distinta manera, listo. Y entonces en esa gestión del cambio lo que estamos diciendo es que hay varios componentes, y en esos varios componentes, ¿qué es lo que se está invitando? es que usted sea consciente de que tiene que contarle el cuento a la gente, listo. Y la gente tiene que entender que la organización se tiene que transformar, listo. Voy a ser muy duro con lo que les voy a decir. Yo les he dicho como cosas muy bonitas y la gente y tal, pero les voy a decir otras cosas que no pueden ser tan bonitas. La gente tiene que entender que las organizaciones están amenazadas. Listo, que las organizaciones están amenazadas, porque el entorno tiene un cambio demoledor, inmensamente grande, y que si no nos transformamos, las organizaciones van a desaparecer. Buenos días, si quieren lo leen. Usted se mete por allá, donde los tíos de ustedes, en la biblioteca de los tíos de ustedes, en Google, y ese señor le dice a usted qué es lo que va a pasar en las organizaciones en los próximos 25 o 30 años, y cuáles son las tendencias que hay y los pronósticos que hay de cuántas organizaciones. De aquí al 2025 o 2030 no existirán.